Ok, entonces, para las personas que ya conocen, ¿verdad?, de Pharmacy, la antigua presentación, pues se vino la nueva generación de Pharmacy en productos, en las cremas también ha cambiado, muchas de ellas ha cambiado la presentación, en el maquillaje, los labiales, los lápices, el maquillaje de ojos, no, está increíble, chicas. O sea, la presentación de ahora es súper elegante, ustedes pueden mostrar a los clientes y van a ver que son presentaciones de lujo y pues va a ser mucho más fácil de que ellos lo puedan comprar, ¿ok? Así que vamos a empezar con nuestra presentación. Las nuevas fórmulas que tiene Pharmacy, chicas, tienen fórmulas mejoradas, o sea, es mucho mejor que las fórmulas anteriores, los acabados son increíbles. Pues ya van, bueno, las que ya lo conocen, pues saben lo que les estoy hablando, las que todavía no han probado los productos nuevos, tienen que probarlo, de verdad que es increíble. Los tonos, Pharmacy han lanzado nuevos tonos, han mejorado sus tonos porque siempre estábamos pidiendo tonos más oscuros, tonos claros, entonces han mejorado los tonos también. Y pues están en tendencia porque en el mercado ustedes pueden encontrar estos tipos de presentaciones en productos obviamente más caros y de marcas, ¿verdad? Prestigiosas, así que a nuestros productos pues le dan la competencia totalmente y ya lo van a ver, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Empezamos primero con la VFX que es el primer, ¿ok? El primer, chica, es para, bueno, el primer no todos los utilizamos antes del maquillaje, ¿verdad? Antes de tu base, todo el mundo nos recomienda de que usemos nuestro primer para que el maquillaje quede un acabado mejor. Entonces, Pharmacy lanzó dos tipos de primer para dos tipos de piel. Uno que es el primer que ustedes pueden ver en este lado, que es el plomito, ¿ok? Yo lo tengo, si ustedes pueden ver en la pantalla, este de aquí es el primer antiguo, ¿ok? Esta es la presentación antigua, pero el que está en la pantalla, ay, yo no sé por qué se mueve, y el que está en la pantalla es la presentación de ahora. Obviamente, la presentación de ahora es mucho mejor, se ve mucho mejor en la apariencia, en la pantalla, si ustedes pueden ver, si ven en la pantalla, la presentación antigua tiene muchísimas letras, si lo pueden notar, y la presentación de ahora tiene menos letras. Entonces, para mí, cuando tú ves una presentación algo así, pues, con menos letras, ¿verdad? Tú lo ves mucho más llamativo porque se ve como mucho más lujoso, ¿verdad? Como esas marcas que venden en los mercados de marcas reconocidas como Kylie Jenner, como Morphe, todas estas marcas, pues, simplemente te venden el bote que es de un solo color y la marca. Ellos más resaltan la marca, ¿verdad? No le ponen tanta cosa, a ellos no les importa porque lo que ellos venden es marca. Entonces, pues, Pharmacy lanzó los nuevos primer que vienen a ser estos, que simplemente dice la marca, está bien clarito, Pharmacy, y, pues, qué tipo de primer es, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia, el antiguo primer, pues, decía muchísimas cosas, que era fotofilter, que es primer, que es camera ready, el BFX Pro, cuánto viene, y un montón de cosas, ¿ok? Entonces, miren esta nueva presentación, está increíble, me encanta, y, bueno, volviendo al tema, el primer, el primer nos va a ayudar, chicas, a reducir la apariencia de los poros y la línea de expresión. Como les comentaba, el primer que es el color plomito nos va a ayudar para las personas que tengan pieles grasas, ¿ok? Este primer te va a dar un acabado suave y mate. No sé cuántas han probado este primer, cuántas les encanta este primer, a mí me encanta, yo tengo piel seca, pero, pero igual me encanta este primer, porque apenas te lo pasas al rostro y tu piel se siente súper suave, como piel de bebé. Me encanta, así que yo puedo decir que a pesar que tengo piel seca, lo uso, me gusta, pero eso sí, la base que uso tiene que ser una base que sea para piel, una base que te hidrate, iluminadora, ¿ok? Porque si uso una base que es mate, pues obviamente mate con mate, mi cara se va a ver súper reseca, ¿ok? Entonces es muy importante combinar, ¿ok? Ahora, el primer que es morado, Farmacy lo hizo iluminador, para las personas que tenemos la piel seca, ¿ok? Cada vez que nosotros nos aplicamos esta base, este primer, disculpen, pues este primer nos va a dar iluminosidad natural sin dejar una apariencia grasosa en el rostro. También me encanta, solamente que obviamente, pues este primer yo lo uso cuando voy a utilizar una base súper mate, de acabado mate. Es bueno utilizar el primer que te va a dar iluminosidad en la piel, ¿ok? Es muy importante y obviamente hidratar tu piel si tienes la piel súper seca como yo, ¿ok? Entonces el principal activo de este primer, chicas, es la vitamina E. Nos va a proteger la piel de los radicales libres, o sea, esto es increíble, es como una crema prácticamente, ¿ok? Esto es como una crema, me encanta, imagínense, nos va a proteger de los radicales libres. Entonces, y aparte del primer, la base, ya van a ver todo lo que tiene. Así que pasamos al siguiente, este es nuestro primer y pasamos ahora sí a nuestras bases. Este es el Air Glow Foundation, es el que tengo aquí. Esto no lo sacaron en comparación con ninguna otra base, esto lo hicieron súper nuevo, ¿ok? Y esta base nos va a corregir el tono de piel. Miren cómo es este tipo de base. Yo he ido a Sephora y he visto varios tipos de bases de esta marca, no de esta marca, sino de otra marca que es Too Faced. No sé cuántas de ustedes han probado Too Faced, pero el pomo es casi parecido a esto, solamente que es de color morado. Y creo que por ahí lo tenía y me olvidé de sacarlo para enseñarles. Obviamente, este de Farmacy es mucho más grande porque yo lo tengo acá también, pero está en el baño. Es mucho más grande este y obviamente se ve mucho mejor porque pues tiene los colores que resaltan. Es plateado, si lo pueden ver, igual lo ven en la pantalla. Cuando lo abres, chicas, miren, es con una pompita que ustedes simplemente aplastan y listo, sale el producto. Y ustedes lo pueden aplicar en su piel. Cuando lo aplican, chicas, ahorita que lo estoy aplicando, se siente tan fresco y tan hidratado mi mano. No sé cuántas de ustedes ven por aquí mi mano, pero se ve súper, se siente súper hidratada. Yo que lo tengo ahorita, se siente súper hidratada. Bueno, esta base nos va a corregir el tono de nuestra piel a un 100%. Mira, yo la apliqué en mi piel y prácticamente se ve el color de mi piel. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que si ustedes tienen manchitas en la piel, esta base les va a ayudar a corregir esas manchitas. O sea, no se va a ver como que un lado muy claro y el otro lado muy oscuro. ¿Ok? Así que eso es muy importante. También ayuda a disminuir las imperfecciones de nuestra piel a un 93%. Eso no es a un 100%, pero sí a un 93%. Luego, en el aspecto de la piel, nos da una piel brillante y saludable, chicas. Entonces, esto quiere decir que si tú tienes una piel súper seca, esta base es perfecta para ti. Porque te va a dar un aspecto brillante y saludable en tu piel. ¿Ok? Y obviamente tiene un efecto hidratante y nos dura 8 horas. Eso al 100%. Así que imagínense, esta base está increíble. Sus beneficios de esta base. Mejora la hidratación de la piel. Nos va a aumentar la síntesis de ácido hialurónico. O sea, imagínense eso. ¿Cuántas queremos ácido hialurónico en nuestra piel, verdad? Así que esta base lo tiene. Tiene una molécula que se llama hidronof, que es potente para una acción reestructurante y ultra hidratante. O sea, con razón. Cuando lo puse en mi piel, en la mano, obviamente en la piel de mi mano, se sintió tan hidratante. A mí me encanta usar la Camera Ready BFX, que es un poquito mate, pero me gusta mucho. No había usado esta todavía porque como estuve en mudanzas, esto me llegó, lo tuve en su caja. No lo he usado. Es la primera vez que lo aplico en mi mano y se siente de verdad súper hidratante. Así que esta la voy a usar siempre porque me encantó cómo se siente. Y yo que tengo la piel súper seca y ahora en el invierno está mucho más seca, pues esta base está increíble, chicas. Así que se los recomiendo a las personas que tienen piel súper seca. Esta base les va a sentar súper bien, ¿ok? Igualmente, uno de sus beneficios es que nos va a proteger contra la deshidratación inducida por la contaminación. O sea, imagínense, nos va a proteger esta base, igualito como una crema. Eso está increíble. Así que, chicas, se los recomiendo esta base. Está súper bueno. Lo tenemos disponible en ocho tonos, en tonos fríos, tonos neutrales y tonos cálidos. Así que búsquenlo. Ahorita estamos en promociones, estamos en reactivaciones. Aprovechen, chicas. Está súper increíble esta base. Ahora sí, vamos con el siguiente. Y es el que les dije, mi favorito. ¿Cuántas de cuántas ustedes su favorito es la VFX Pro Camera Ready? A mí me encanta desde la antigua presentación hasta la nueva presentación. Es mi preferido. Por acá, Ceci dice yo. Karina dice mi favorito. Sí, obviamente, mi favorito también. Erika dice mí también. Y es el favorito de todas. Pero si no has probado este de aquí, el Airflow, tienen que probarlo, chicas, porque se los aseguro, se va a convertir en su favorito en el invierno. Así que estoy segura que ese se va a convertir en su favorito. Y si ya saben, ¿ok? Esta base, chicas, vamos a hablar un poquito de esta base. Esta base nos va a ayudar a disimular las imperfecciones de la piel, porque esta base tiene una cobertura que es completa. Ok, o sea, esto te va a cubrir súper bien tu piel. Ahora, esa prueba de transferencias no se va a transferir. Eso también es algo bueno, pero es a un 93%, no es a un 100%, ¿ok? Nos va a ayudar también a hidratar la piel, o sea, no va a ser súper seco, pero a un 86%, o sea, no es 100% hidratante, ¿ok? Y obviamente nos va a ayudar a minimizar los poros a un 86% igual. Ahora, ya saben, si ustedes van a usar esta base, las personas que tienen piel seca, es importante usarla con el primer que es el color moradito, que nos va a ayudar a dar iluminosidad a nuestra piel, ¿ok? Y no va a ser tan seco. Ok, ahora, los beneficios de esta base. El efecto minimizador de poros es inmediato, efecto hidratante, protege la piel de las agresiones externas, y nos va a dar luminosidad instantánea en nuestra piel, ¿ok? Lo que me gusta de esta nueva versión de base es que la antigua versión, que aquí lo tengo, chicos, si ustedes lo pueden ver en el videíto, en mi video pequeño donde aparezco yo, la versión antigua es esta. Era negrito, con la tapita transparente, venía un montón de información aquí en la parte de adelante, si lo pueden ver, en la parte de adelante viene muchísima información, dice pharmacy, make-up, el nombre, camera ready, para qué era, fotofiltro, un montón de cosas. En la presentación nueva es súper simple, simplemente dice el nombre, la tapa es súper grande, es blanquita, y pues se ve mucho mejor presentable, ¿ok? Estas son las dos presentaciones, esta es la nueva y esta es la antigua. Lo que me gusta más de la nueva es que no es tan mate, no es un 100% mate a comparación de la antigua que yo sí lo sentía súper mate. Yo a veces, me gustaba, me gusta tanto que yo cuando lo usaba con el primer, se me veía en la nariz, no sé a cuántas de ustedes les ha pasado eso, que se le pelaban, que se les pela la nariz. Esa es cuando tienes la piel súper seca, y pues cuando usas muchos productos para pieles mates, obviamente se te va a ver como si se te estuviera pelando. La nariz, ¿por qué no lo estás hidratando? No estás recibiendo hidratación. Entonces, a mí me pasaba mucho eso, pero sin embargo a mí me encantaba, así que yo lo usaba. Con esta base de aquí, yo siento que no me pasa eso, a pesar de que yo pueda usar con el primer que es más mate, que es el gris, pues yo siento que no me pasa eso, y es porque esta base nueva, con la nueva fórmula, pues tiene glicerina y aguamarina. Entonces, eso te va a ayudar a que tu piel tenga más luminosidad y se hidrate mejor. ¿Ok? Así que esta nueva fórmula está increíble, chicas. Ustedes lo van a encontrar en 18 tonos, esta base lo van a encontrar en 18 tonos, igualmente en tonos fríos, neutrales y cálidos. Así que esta base está increíble. Si no lo has probado, tienes que probarlo. Por acá me preguntan, Kelly, disculpe, ¿a qué se refiere que no se transfiere? O sea, que no te va a manchar, por ejemplo, la ropa, pero eso es a un 93%. Ok, o sea, no es un 100% que no te va a manchar la ropa. Obviamente, sí vas a ver un poco si es que te lo sobas y todo eso, ¿verdad? Pero si es que se te rozó la ropa un poco, no se va a notar mucho como la anterior. La anterior, yo sí recuerdo que yo me la aplicaba y me pasaba la ropa y pues sí, transfería demasiado. Ok, entonces tienen que probarlo, chicos. Está increíble. A mí me encanta, es mi preferido, aunque ya encontré también mi otro preferido que es este de aquí, la Air Glow. Está muy bueno. Me encantó cómo quedó en la piel. Ok, bueno, ya vieron la tapita cómo es. La tapita es blanca. Cuando lo abres también es con pompita. Simplemente lo aplicas y listo, y lo cierras. Ok, está increíble, chicas. A mí me gusta. Ahora, pasamos con la BB Cream. Ok, ¿cuántas de ustedes les encanta la BB Cream? Yo sé que hay muchas de ustedes porque a veces no tenemos tiempo para maquillarnos o no nos gusta echarnos mucha base todos los días, ¿verdad? Pero, sin embargo, sí queremos que nuestra piel se vea bonita y queremos como un maquillaje que sea súper suavecito, que nos cubra un poquito las imperfecciones, pero pues tener algo, ¿verdad? Algo de maquillaje y con protector solar. Así que para eso es nuestra BB Cream. Yo tengo aquí la presentación antigua, así que pueden verlo en la pantalla. La presentación antigua es pequeño y igualmente tiene muchas letras. Y la presentación nueva es la que ven, pues, en la presentación. Se ve súper hermoso, mejor presentable. Me encanta, chicas. Así que yo, pues, yo me quedo con la presentación nueva. No lo tengo todavía porque, como le dije, me acabo de mudar. Así que tengo que pedir esa nueva presentación. Y, pues, mi preferido para mí es el BFF Prox. Así que eso fue lo primero que pedí antes de tener los demás. Ok, entonces, esta BB Cream, chicas, nos va a ayudar a corregir la piel a un 100%. O sea, es una base que te va a ayudar a corregir la piel. Es como una crema con color, podríamos decirlo, ¿ok? Nos va a ayudar a disimular las imperfecciones también. Obviamente a un 93%, no a un 100%. Y nos va a dar un efecto hidratante durante 6 horas. No nos va a cubrir mucho tiempo, pero sí por 6 horas. Así que esta base está súper buena. En los beneficios nos va a estimular, bueno, estimula la síntesis de ácido hialurónico también. Mejora la hidratación a partir de la cuarta hora. O sea, después de 4 horas nos va a mejorar la hidratación en nuestra piel. Mejora la hidratación de la piel en 24 horas también. Y 100% protección contra la deshidratación inducida por la contaminación. Igual que la BFX Pro, chicas. O sea, que nos va a proteger. Esto, como les digo, es como una base, es como una crema con color. Así que las personas que no lo han usado todavía y que obviamente no quieren una cobertura súper completa y súper pesada como la BFX Pro, que obviamente es una cobertura más completa, pues la BB Cream es especial para ustedes. La BB Cream es mucho más ligera, pero te va a ayudar a corregir el tono de la piel y también te va a dar un efecto hidratante por 6 horas. Y contiene, pues, protector solar en número 15, ¿ok? Así que es muy importante. Tenemos en 6 tonos desde fríos, cálidos y neutros. ¿Ok, chicas? Así que eso es muy importante que sepan. Y luego sigue la CC Cream. La CC Cream ya es un poquito, nos va a dar un poquito más de tono, o sea, más de cobertura a nuestra piel. Por acá Mayra nos dice, a mí la amo, está súper light y me cubre todo. Exacto. Cuando ustedes usan la BB Cream, ustedes van a sentir que es como una cremita, una crema que les va a cubrir las imperfecciones que puedan tener en la piel, literalmente. O sea, no lo van a sentir pesado, va a parecer como si no tuvieran ninguna base, la verdad, es como una crema, me encanta. ¿Ok? Ahora, la CC Cream es parecido a la BB Cream, solamente que te va a dar una cobertura un poco más que la BB Cream. ¿Ok? Entonces, en la CC Cream nos va a dejar un aspecto luminoso y saludable, chicas, ayuda a disimular las imperfecciones, todo esto a un 93%, y luego reduce visiblemente las zonas rojas en el rostro. ¿Ok? Déjenme silenciar por aquí. Ok, listo. Luego, los beneficios principales de la CC Cream. Nos va a ayudar a reducir la coloración de las manchas. Eso está increíble. Hay muchas personas que, por la luz, la luz del sol, la luz de... No sé si a ustedes les ha pasado. Yo antes, cuando trabajaba, recuerdo, la luz es tan fuerte que mis cachetes se ponían súper rojitos. No sé, ¿a cuántas de ustedes les pasa eso? Bueno, esta CC Cream te va a ayudar a reducir esa coloración de las manchas. ¿Ok? Que te sale ya sea por la luz o, pues, las manchas que te hayan salido por el embarazo, etcétera. Así que eso está súper bueno. También amplifica la protección frente a la luz azul y ofrece protección frente a la contaminación. Es lo que estamos hablando. Eso, mantiene una piel de aspecto joven, estimulación de la síntesis de colágeno y refuerzo de la barrera cutánea. Eso está increíble. Es como una crema protectora y que te va a cubrir, obviamente, mucho más que la BB Cream. Y también te va a aportar luminosidad en la piel. Igualmente, la CC Cream lo vamos a tener en seis tonos. ¿Ok, chicas? En seis tonos vamos a tener esta crema, yo lo, esta base, yo lo tengo en la presentación antigua. Es igualita que la BB Cream, solamente que es rosado. ¿Ok? Es blanco con rosado y la presentación nueva es rosado puro. Así que ya imagino, las chicas de Perú lo estarán esperando con muchas ansias esta base porque es una de las preferidas también. Es para uso diario. O sea, es una de las bases que tú lo puedes usar todos los días porque no es pesada. La BFX Pro es más como para salir, para cuando tú vayas a alguna reunión y quieres una cobertura, o sea, quieres que te vean que sí estás maquillada, pues esas son las bases que debes usar. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente que es el corrector. El corrector, chicas, el corrector anterior que nosotros teníamos era este. Miren, este es el corrector con el que todos empezamos Farmacy, que todos vendíamos este corrector. Súper chiquito. Es el tamaño de mi dedo. Si lo pueden ver por aquí, prácticamente el tamaño de mi dedo. Y mi dedo índice, súper delgadito. Tú lo abrías. Tenía la brochita súper delgadita también. Y este era el corrector que tenía Farmacy ya por años. ¿Ok? Acá en Estados Unidos lo tuvimos como cuatro años. El nuevo corrector es el que ustedes pueden ver en pantalla. Miren esto. Es el doble de grueso que el primero. Es más grande que el primero. En grosor es mucho más grande. Es casi el doble del antiguo corrector. La presentación, increíble, chicas. En color blanquito, con transparente. Dice Farmacy, menos letra. O sea, ustedes lo ven. Pueden ir a Sephora, a Ulta, y ahí lo pueden comparar con otras marcas y lo van a ver parecido. O sea, la presentación a otras marcas de diseñadores, de personas famosas, es casi parecido. Así que, si lo pueden ver en la pantalla, la brochita es mucho más gruesa que la anterior. Como les enseñé la anterior, era súper delgadito. Miren esto. Y la nueva es súper gruesa. Así que va a cubrir mucho mejor las partes que quieres corregir, como la parte de los ojos, de los labios, las mejillas, etcétera, ¿verdad? Donde nos colocamos siempre el corrector. Así que me encanta, chicas. Este corrector cambió totalmente. Se vende mucho mejor. Una bonita presentación. Y, pues, obviamente, también los beneficios cambiaron porque nos va a hidratar, este corrector nos va a hidratar la zona debajo de los ojos. O sea, ya no va a ser tan mate. O sea, no se va a ver tan seco porque yo sentía que con este corrector sí se me secaba mucho la piel. Como yo tengo piel seca, pues, al usar este corrector sentía más seca la piel. Pero con este corrector nos ayuda a tener una mejor hidratación en los ojos, ¿ok? También nos va a ayudar a mejorar el tono del área de los ojos. O sea, si tienes ojera, se te pone color oscuro o rojo, este corrector nos va a ayudar a corregir ese área a un 100%. Así que está increíble. También reduce el volumen de las bolsas, que es lo que estamos hablando, inmediatamente después de aplicarlo. Está súper bueno. Y rejuvenece la mirada. Así que, chicas, se los recomiendo. Este corrector cambió totalmente, la verdad, porque el corrector, el corrector antiguo. Hola, mi amor. El corrector antiguo, yo sentía que no me cubría mucho. Este nuevo, yo siento que me cubre muchísimo. Además que lo tenemos en cinco tonos disponibles y pues ustedes pueden elegir del más claro al más oscuro, ¿ok? Otro de los beneficios que tiene este corrector, chicas, es que es de acción tonificante para combatir la formación de arrugas y bolsas debajo de los ojos. Eso está súper. Reduce también el volumen de las bolsas inmediatamente después de la aplicación. ¡Wow! Imagínense, nunca había visto, pues yo no tengo bolsas, obviamente, así que no lo he visto en mí, pero no había visto un corrector que te digan que te va a ayudar a reducir el volumen de las bolsas inmediatamente después de la aplicación. No sé cuántas de ustedes ha visto eso en sus clientas o en ustedes mismos que tengan bolsitas en los ojos, ¿verdad? Y que al colocarse el corrector les haya ayudado a reducir esas bolsitas. Cuéntenme si ustedes han tenido esa experiencia porque eso está increíble y eso es algo que ustedes deben de saber para poder ofrecer este corrector. Porque imagínense, muchas, muchas personas ¡Mami! Sí, mi amor. Muchas personas tienen ese problema que tienen bolsitas y si ustedes les dicen mira, tengo un corrector que te va a ayudar a reducir inmediatamente las bolsas que nos salen en los ojos después de la aplicación pues obviamente todos queremos, ¿verdad? Así que si alguna tiene ese testimonio de haber usado este producto y que les haya ayudado a reducir un poco obviamente porque no creo que te vaya a quitar las bolsas, ¿verdad? pero que te haya ayudado a reducir un poco con el corrector pues eso es un excelente testimonio. Por acá dice ¿Cómo se ordena el corrector? Me siguen saliendo los números de los últimos productos. Ah, no. Lo encuentras en los nuevos productos. Ahí lo puedes encontrar también en la página. O si no, puedes contactar a tu líder igual ella te puede explicar en qué parte lo puedes encontrar, ¿ok? Pues, chicas, este corrector está increíble. La verdad es que tienen que probarlo. Además, nos va a dar hidratación para el rostro y la zona de los ojos. Mejora la apariencia en los ojos en un 50%. Increíble. Ok, seguimos con el otro que viene a ser la BB Power. Esa no la tengo aquí. Sí, igualmente cambio. La presentación es mucho mejor. Ya les voy a enseñar otra. Ah, les voy a enseñar este que no está en este PDF, pero es otro que salió también que es parecido a la BB Power y es el polvo traslúcido. Es, miren, es igualito. La presentación es igualita. Atrás vienen los detalles, el tono, cuánto, cuánto tiempo dura, está hecho en Turquía. Todo eso dice aquí, lo dice en español, lo dice en inglés, lo dice en turco, no en turco no, solamente en inglés y en español. Ok, está súper bonito, dice pharmacy, miren, dice pharmacy y cuando lo abres, miren esto, cuando lo abres, tiene un espejito que está cubierto y protegido y aquí viene el polvo traslúcido. Ok, el anterior polvo traslúcido, aquí les voy a enseñar en el videíto. El anterior polvo traslúcido era este, era en negro, atrás viene también en una etiqueta blanca, viene toda la información, súper chiquito, un montón de letras que no se entiende y obviamente eso también ha mejorado mucho y cuando lo abres, no tenían espejos y venía el polvo traslúcido. Este es el polvo traslúcido nuevo y este es el antiguo. Este sí tiene espejito y este no tiene espejito, atrás la presentación mejoró completamente. cuando cierras este simplemente se cierra y cuando cierras este es como magnético, es como magnético en realidad porque es como que si tuviera algo que te llama y lo cierra completamente. El otro no, el otro tenía como un soporte, un ganchito por ahí que te cierra. Así que la presentación cambió totalmente, chicas, está increíble, me encanta, se ve mucho mejor, más lujoso y más vendible, ¿ok? Así que el BB Power es igual a esto, solamente que tiene color y los beneficios es que es poderoso, agente hidratante, te va a ayudar también a hidratar la piel, las personas que tienen piel seca, es importante usar los productos con la BB Power para sellar, ¿ok? y es muy importante eso para que le dé hidratación a tu piel y en el invierno pues no se vea esas partes resecas de nuestra piel, ¿ok? También contiene pigmentos de alta pureza y la fórmula más pura, especialmente al hablar de metales pesados, que lo hace un mejor producto para la piel. Lo vamos a encontrar, chicas y chicos, en seis tonos, ¿ok? Así que está súper bueno desde el más claro hasta el más oscuro. También tenemos el blush que viene a ser el rubor. Nuestro rubor, chicos, es así, es pequeño y viene solamente un tono. Este tono me encanta, miren esa rosita, igualmente te va a venir con el espejito, la misma presentación es el mismo, la misma presentación que el BB Power, que el polvo translúcido, me encanta. El anterior era igual, más pequeño, pero en color negro. Todos los polvos eran en colores negros, era igualito, no tenían espejo. Esta nueva presentación sacó espejo, tiene, es más gruesito, tiene mejor acabado, está increíble, ¿ok? Entonces, el blush contiene escualeno y aceite de oliva natural que son agentes hidratantes, imagínense, aceite de oliva natural. Contiene pigmentos de alta pureza, chicos. La fórmula más pura, especialmente al hablar de metales pesados, al igual que la BB Power, que lo hace un mejor producto para la piel. O sea, tiene una fórmula que es increíble y que te va a proteger la piel, ¿ok? Ustedes no están que se colocan cualquier maquillaje, chicos, están que se colocan un buen maquillaje. Tenemos este, este blush, este rubor en cuatro tonos disponibles, desde el más rosita hasta el como tipo durazno, ¿ok? Está súper bonito, me encanta. Tienen que probarlo si no lo han probado. Ahora, tenemos las paletas igualmente. Estas paletas lo tengo por aquí, les voy a enseñar. Vienen así en una cajita, es súper grande, las anteriores, no sé cuántas de ustedes han probado las paletas anteriores, ¿se acuerdan? Eran negrito, igualmente eran negrito, sin espejo y todo, pero miren esto, en la parte de atrás te viene cómo debes de aplicar esta paleta, las instrucciones, te viene el nombre y los pasos. Esto está increíble porque esto no he visto en ninguna otra paleta, que te venga los pasos para aplicar y usar esta paleta que es la tres en uno. ¿Qué quiere decir tres en uno? Que viene rubor, te va a venir, si tú lo abres te viene el espejo que está protegido, obviamente tienes que sacarle esta envoltura para que puedas ver todo el espejo y es nuevo así que todavía no lo abierto, te viene rubor, te viene iluminador y te viene contorno, tres en uno, miren qué grande es esto y la parte de atrás te viene cómo debes aplicarlo, ¿ok? Zaira por acá dice, ideal para las clientas que dicen me gusta pero es que no sé cómo se usa, ya no habrá pretexto. Exacto, ahora cuando ustedes ofrezcan este producto siempre resalte de que en la parte de atrás se les va a explicar los tres pasos para usar este producto, de esta manera tu clienta va a saber que si compras este producto vas a ver cómo aplicarlo, así que ya no hay excusa chicas. Ok, esta es la paleta que es tres en uno, después está la paleta que es la Peach Palette que también nos va nos va a dar los pasos de cómo usar esta paleta. Wow, esta está increíble. Ah, este este tres sí, está súper bueno. Ok, la la Peach Palette es igual, solamente que los tonos es mucho más claritos, si lo pueden ver por aquí, son más claritos, ok, vienen tres tonos igualmente y luego está el otro, espérenme que lo voy a sacar, por acá dice también lo uso como sombras cuando estoy apurada, exacto, el contorno y el blush y pues obviamente el iluminador lo puedes usar como sombras también, está increíble, por acá que le dice ahora la presentación de alumnos de algunos productos van a ser más grandes como los rubores, o sea, las nuevas estamos de suerte, exacto, las no, pues las nuevas que no han visto los productos antiguos, imagínense si hemos tenido cuatro años vendiendo los productos antiguos y hemos vendido, hemos crecido con estos productos antiguos, ustedes, las nuevas que ya les va a tocar todo nuevo, todo mejorado, todo más lujoso, más vendible, no, pues ustedes van a crecer súper rápidos, hijitas, así que a ponerse las pilas a comparar con los mejores, con las mejores marcas, comparen sus productos porque estos productos se ven de calidad, chicas, por aquí Jennifer dice las tres pueden usarse con cualquier tonalidad de piel o se debe recomendar alguno en tono de piel, sí, ok, este viene a ser las dos primeras que les dije, la paleta tres en uno y la peach, yo veo que la paleta tres en uno es un poquito más oscuro que la peach, entonces la paleta tres en uno, chicas, yo lo podría recomendar a una persona que es de piel un poquito más oscura, ok, porque ella necesita los tonos más fuertes y la persona que usa la paleta que es peach, yo se lo recomendaría a una persona más blanca, ok, porque pues los tonos son más cálidos, más bajos, depende del gusto de cada cliente, si le gusta más color, exacto, también obviamente si tienes una persona que es blanca y le gusta que se note, o sea, que está maquillada, que tiene contorno y todo, pues obviamente tienes que ofrecerle el tres en uno que eso le va a marcar la piel, o sea, bastante, porque es un tono más oscuro, ok, entonces es depende, siempre que los clientes te quieran comprar un producto y tú tengas variedad para recomendar, siempre pregunta, ¿cómo te gustan los tonos, te gustan los tonos oscuros, los tonos más cálidos, más fríos, o sea, más que sean más suaves, que se noten, es muy importante conocer a tu cliente para saberle recomendar y ella pueda estar conforme con su pedido, ok, es preferible eso a que tú le recomiendes cualquier producto y cuando ella lo use, diga, ay, no, es que no me gusta y pues ya, se quede con ese concepto de que no le gustó el producto, ok, así que es muy importante conocer bien a nuestros clientes, muestra todas tus opciones, exacto, los beneficios de estas paletas son poderosos agentes hidratantes, nos va a hidratar la piel como cualquier otro polvo que tenemos en Pharmacy, contiene pigmentos de alta pureza y su fórmula más pura, especialmente al hablar de metales pesados, que lo hace un mejor producto para la piel también, ok, chicas, luego vamos con estos rubores, aparte de los rubores que nosotros tenemos obviamente en polvo, Pharmacy nos lanzó los rubores en barritas, ok, que es este aquí, es un rubor que tú le das vuelta y miren, ahí va apareciendo el rubor, ustedes lo colocan en su piel y se va a ver rojo, ¿verdad? y simplemente con sus deditos le van a dar unos tipos de masajitos súper despacio y se les va a ver súper rojito, así que estos rubores en crema están excelentes porque tienen una pigmentación súper buena, ok, tenemos en cuatro tonos disponibles y pues es en cremita, los que son en crema obviamente la pigmentación va a ser wow, va a ser súper buena es como una base prácticamente solamente que es en crema, ok chicas, la textura pues cremosa que se difumina que se difumina fácilmente aportando color instantáneo en las mejillas y también lo puedes usar en tus labios, ok, como les digo tenemos cuatro tonos chicos, así que aparte de eso es importante resaltar que esto contiene vitamina E, aceite de aguacate y manteca de karité, o sea imagínense te va a hidratar como no tienes idea, así que las personas de piel seca ya saben, todo lo que hidrate pónganse la cara porque eso les va a dar un aspecto más iluminoso, un aspecto mejor a tu piel, no tan seco, verdad, ya nosotros que sufrimos de ese problema de resequedad en la piel, cualquier cosa que nos hidrate es súper bueno, yes, luego tenemos el contorno, es igual que el rubor simplemente que upsis, simplemente que es más oscuro, ok, tenemos en dos tonos disponibles igualmente y este contorno en barrita va a contener aceite de coco, vitamina E, y vitamina A, así que chicas esto está increíble, me encantan estas dos barritas, la verdad, yo antes usaba lo que es el polvo, pero desde que salió estas barritas me encantan, no lo cambio para nada, oh dear, y bueno, por último, nuestro polvo sellador, nuestro, sí, nuestro polvo translúcido, que es este que está aquí, es un polvo que te va a ayudar a fijar la base del maquillaje con un acabado mate sedoso, ok, chicas, nos va a ayudar también a difuminar los poros y las imperfecciones y va a reducir el exceso de brillo en el rostro, chicas, yo cuando uso, este es mi polvo preferido, porque cuando lo uso me da como un aspecto como piel de porcelana, no sé ustedes, pero yo de verdad cuando me aplico este polvo se siente súper, súper bueno en la piel, te da un aspecto de porcelana, me encanta, así que si tú todavía no has usado este polvo traslúcido, tienes que usarlo, contiene vitamina E, fojoba, aguacate, chileno y aceite de argán, así que no le va a dar un acabado tan mate a tu piel, te va a dar un acabado más luminoso y pues un poco hidratante, así que eso está súper bueno, chicas, ok, este es nuestro polvito, mire, viene en polvo y viene con una brochita como la que ven ahí en la pantalla y este es mi preferido, por último tenemos nuestro spray fijador que es enorme, el anterior que teníamos, chicas, no les miento, era del tamaño de nuestra base de ahora, pero el de ahora es una botella, prácticamente, literal, chicas, es una botella, así que ese fijador te va a durar un año, es súper grande, es increíble, el fijador nos va a ayudar obviamente a fijar y prolongar la duración del maquillaje, nos va a ayudar también a proteger el maquillaje sin resecar la piel, o sea que te va a dar una hidratación y tampoco te va a dejar la piel una sensación pegajosa, ok, así que está súper bueno, el empaque obviamente, pues un empaque súper moderno y minimalista, me encanta, bueno, eso es lo último, en la siguiente semana vamos a hablar sobre los productos nuevos de ojos, ok, chicas, así que atentas a esto, quería resaltar también que nuestros productos contienen, no contienen gluten, así que son gluten free, también son libres de parabenos, libres de metales pesados, son dermatológicamente comprobados y pues tienen una manufacturación y una buena práctica, así que chicas, son productos de calidad que se están colocando en la piel, pueden recomendarlo con confianza, los productos son empaques modernos, empaques que ustedes pueden comparar con otras marcas y son, las presentaciones son increíbles, así que con confianza vamos a recomendar nuestros productos, vamos a usar nuestros nuevos productos porque la nueva fórmula está increíble, ok, chicas, ah, puedes repetir lo que son libres, por favor, todos los productos, todos los productos que tenemos en fármasis son gluten free, o sea, libres de gluten, libres de parabenos y libres de metales pesados, chicas, así que ustedes con confianza pueden usar nuestros productos, hay muchos de ellos como por ejemplo, déjenme ver por aquí, estas que son las paletas tres en uno son veganos, o sea, esto tiene el sello de que son, es un producto vegano, igualmente el rubor, los rubores son productos veganos, ok, el BB Power es producto vegano, el corrector producto vegano, la CC Cream producto vegano, BB Cream producto vegano, la BFX Pro producto vegano, chicas, Air Glow Foundation producto vegano, ok, el primer, los dos primers productos veganos, chicas, así que recomienden con confianza, recomienden con confianza porque son productos de calidad, dice, gracias, encantada por la información brindada y agradecida con la invitación al mismo, saludos y bendiciones desde Puerto Rico, saludos mi reina, qué bueno que les ayudó muchísimo esta presentación, me encanta, la siguiente semana vamos a hablar de más productos y pues, nada chicas, nos estamos viendo hasta el siguiente entrenamiento, que tengan una feliz noche, nos vemos, que Dios las bendiga a todas, bye, say bye, Jeren, bye, Jeren, bye, Jeren, ok, bye, bye, bye,